No digas que no es verdad, revísala. No me vas a preguntar, tú me vas a preguntar a mí una cosa tan importante. No te lo puedo explicar, no te lo puedo explicar. Revisa, revisa. El diputado Ramón dijo que igual, el tema no se va a frenar a pesar de esta negativa. ¿Eso quiere decir que esta medida igual va a ser aprobada por el gobierno? Claro, fíjate lo siguiente. Hoy está el presidente Maduro con empresarios. Hoy está el presidente con empresarios del sector hidrocarburos, del sector petroquímico, trabajando. Porque nos vamos a parar porque esta Asamblea Nacional no lo quiere. Nos vamos a parar porque un grupo de diputados estén defendiendo lo que a ellos les conviene, las órdenes que le da Fede Cámara, la Embajada de Estados Unidos y el país que es, los 30 millones de venezolanos. Hay una responsabilidad que el presidente Maduro ha asumido y nosotros vamos a seguir adelante. Si ellos se oponen hoy, nosotros veremos. Lo que sí es cierto es que algunas decisiones que pudieran tomarse en este momento, en este instante, bueno, que pudieran tener un efecto inmediato, pudieran retardarse. ¿Por qué? Porque, bueno, con un decreto de emergencia económica puede el presidente tomar algunas decisiones de manera inmediata, ya en este instante, pero no las va a poder tomar y eso pudiera retardar. ¿Pero nos vamos a paralizar? No nos vamos a paralizar. ¿Nos vamos a rendir? No nos vamos a rendir. Está muy clara la posición del gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, en este sentido, de seguir avanzando y la muestra está que el presidente está hoy en la calle, trabajando con empresarios. Nosotros nos vamos a la calle a discutir con el pueblo porque el pueblo está al tanto de lo que está escrito y la asamblea, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela le da instrumentos al poder para que vaya a consultarle al pueblo las cosas que sí lo requieran. ¿Por qué se sabía que no lo iban a aprobar? Algunos ministros se comprometieron a venir y cambiaron la decisión. Mañana se dijo... Ya va, me dijo que quiero responder. ¿Con quién se comprometieron a venir? Entiendo que había una... Ah, entiendes tú, pero te das cuenta... No, no, no hubo cartas, no hubo cartas, no hubo... Escúcheme, no hubo... Escúcheme, no hubo invitación formal. No hubo invitación formal. No es verdad lo que usted está diciendo, que se invitó a los ministros de manera formal. Fue una reunión que se planteó de manera amigable en ciertas condiciones. Cuando llegaron aquí, mira, ojalá usted hubiese estado en esa reunión. Para que usted hubiese visto la pelea entre Elías Mata y José Guerra. Y el señor de Fede Cámaras dándoles órdenes ahí. Tanto que en la segunda reunión ellos sacaron a los medios, dijeron que iban a hacer la reunión sin los medios, para que no se enteraran de lo que estaba ocurriendo. Hay que hablarle con la verdad al país. No hubo una invitación formal de la Asamblea a comparecer a ningún ministro. Los ministros no están, para nada, indispuestos. Al contrario, el presidente Maduro anoche, yo estaba con él en ese momento, informó que había dado instrucciones al vicepresidente Aristóbulo Isturi para que se reunieran. Estaban todos los ministros del gobierno económico esperando a la Asamblea Nacional. Y ellos no quisieron, ninguno, porque quieren es el show. Esto no es un asunto de show, esto es un asunto de trabajo para el país. Y ustedes, periodistas, deben entenderlo también. Eso debe entenderse. ¿Quién puede estar trabajando en función de que el precio del petróleo esté en 20 dólares? ¿Quién? A los que le interese. Bueno, que este país se caiga. Porque aquí, a 20 dólares no lo gobiernan la revolución, pero tampoco lo gobiernan la contrarrevolución. Tengan la certeza que es así. Mañana las reuniones serán en las plazas. Un billón de dólares, ingresos petroleros y que no se sacó el país adelante.